Hola, bienvenido a mi canal, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, quiero darle las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal. Gracias también por las personas que le dan a like, las personas que comparten el vídeo y se suscriben, y todas esas personas que escriben debajo de los vídeos. Gracias por vuestro apoyo y también dar a agradecer a toda la persona, la confianza de todas esas personas que me llaman en privado para solucionar las cosas. Espero y deseo de todo corazón que las cosas les estén mejorando. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Bueno, antes de empezar, quiero darle como siempre un mensaje a todos y a todos los ciudadanos a nivel mundial, a todos los de lengua hispana, por supuesto, que son los que seguramente me estén viendo, y a los que no sé de lengua hispana también, pero sé que no son los que realmente me ven. Bueno, lo que quiero decirles, que es muy importante en esta situación, tenemos que ser personas con mucho control, con mucho equilibrio. En estos momentos, recordarles que ustedes como ser, como espíritus, son seres inmortales, son seres de luz, por lo cual tenemos que intentar, lo mejor de todos ahora mismo es controlar las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Crear esa ilusión, esa motivación, esa, digamos, estar en una energía bastante alta, digamos, conectar con ese espíritu de ustedes, con ese ser de luz, para que todo lo que surge, lo que esté surgiendo, no les afecte, a nivel psicológico, ni a nivel físico, porque hay muchas cosas que vamos a poder, en el tiempo, porque esto todavía se prolonga, ojalá me equivoque, y tenemos que intentar hacer lo que nos ilusione, lo que nos motiva, lo que ustedes tenían pensado en su momento. seguir trabajando y batallando sobre eso, tomando objeciones, porque hay que tomar objeciones por lo que está sucediendo, pero marcamos la pauta y seguimos adelante, ¿vale? Siempre con un control, con una prudencia, pero tenemos que vibrar de manera absoluta, o sea, crear una energía tan pura, tan auténtica, tan genuina, que nada les afecte. Por eso es importante, yo les recomiendo cualquier duda, cualquier cosa, si ustedes quieren que yo les asesore a echar los teléfonos, ¿vale? Porque aquí no me puedo prolongar a hablar de todo esto. Entonces, si alguien tiene alguna duda y quiere saber, porque yo sé que esto colapsa y a veces nos pone que no avanzamos porque no sabemos qué hacer, ahí están los teléfonos, el WhatsApp y el Telefrofío para consultar cites directamente conmigo. Bueno, decirles que es muy importante lo que les digo, la actitud ahora mismo vale más que nada, ¿sabes? O sea, el amor entre ustedes, entre los familiares, el prójimo, el amigo, el vecino, o sea, tenemos que crear una capa de puro amor, muchas cosas que no van a entender, que les va a alterar, que les va a afectar, pero sí es importante crear un nivel de vibración bastante alto, ¿vale? Eso quiero que los tengan muy presentes. Aquí, como siempre, tenemos los tres elefantes, el plata, el azul y el de color negro. Bueno, otra cosa que tenemos que decirles, aquí yo veo, vamos a utilizar el tarot Redeguay, con la evidencia, sacaremos el tarot del paraíso, una carta para la frase de hoy, y el tarot de los dioses oráculos, que es una frase directamente a ustedes. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿tienes sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? ¿Vale? Eso es al día de hoy, ¿sabes? ¿Piensa en mí? ¿Qué sentimientos tiene hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? Bueno, vamos a hacer las respiraciones, a la cuenta de tres, ¿vale? Y pedirles, antes de comenzar, por favor, aquí como siempre los tres elefantes, el gris, plata, el azul y el negro. O sea, que visualicen uno de los tres, pídenle a vuestros protectores, a vuestros guías, pidan la petición también, decirles, recordarles que son diez respiraciones, cogemos aire, lo aguantamos y lo sueltamos suavemente, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengas muy en cuenta. Bueno, lo que les quiero decir es, ahora mismo vamos a intentar conectar, ¿vale? Pero todo este interactivo de hoy les pido, de favor, que lo compartan, porque va a ayudar a mucha más gente y también al canal, que si les gusta el interactivo, por favor, denle a like, muy importante suscribirse y darle a la campanita a todas, para que todos los videos les suban. Y debajo de los videos pongan vuestros datos, vuestras sugerencias y preguntas para ese sorteo semanal, acuérdense que hoy es el último día de la semana, de esa lectura y evidencia en privado, ¿vale? Ahora vamos con las respiraciones a la cuenta de tres. Un, dos, tres, comenzamos. Un, dos, tres, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el elefante azul, a todas las personas que hayan seleccionado el elefante azul. Tiene sentimientos hacia mí, me extraña, piensa a mí, me ama. Un, dos, tres, comenzamos. Vamos a mirar, vamos a enfocarnos, recordarles siempre que esto son lecturas generalizadas. Vamos a intentar enfocar realmente un poco lo que queremos, lo que vamos a intentar establecer y en qué punto está ahora mismo la situación, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo muy presente y muy claro ahora mismo a nivel general. Bueno, algo que es realmente muy importante por lo que puedo percibir, por lo que puedo sentir ahora mismo. Yo veo varias cosas, ¿vale? Veo varias conexiones, varias situaciones también. En relación a ustedes, les puedo decir que los sentimientos son fuertes, son muy importantes los que yo puedo ver aquí. O sea que lo que hay de base es bastante, totalmente positivo, porque aquí yo veo que hay una gran conexión, hay una gran energía por ambas partes, ¿vale? O sea, esta relación no existe por casualidad. Están los dos destinados. Yo siento que son incluso almas gemelas, están muy, muy aliados los dos. Pero eso no significa que puedan pasar cosas negativas, ¿vale? Que a veces creemos que porque seamos personas que nos queremos, nos amamos, a veces, como digo yo, lo más que se ama es al que más se puede odiar, ¿vale? Uno no odia de gratis, ¿vale? O sea, cuando uno quiere a alguien, puede llevarlo al extremo, ¿vale? El amor y el odio se dan a veces en la mano, ¿vale? Son los dos extremos. Entonces, lo que quiero decir ahora mismo, tienen que tener cuidado porque yo veo que hay como perturbaciones. Como que hay mucha, mucha inestabilidad, muchas idas y venidas. Y todo eso nos crea, pues, mucha inseguridad, mucho pensamiento, mucha inestabilidad por lo que puedo percibir, por lo que puedo sentir aquí. Y quieran o no, todo eso nos crea una grandísima confusión, unos grandes bloqueos por lo que puedo sentir y por lo que puedo ver a nivel general. Vale, yo les digo un poco en el punto real cómo yo siento y cómo yo percibo las cosas en estos momentos, ¿vale? O sea, que aquí hay cosas que tenemos que ver, valorar totalmente de manera bastante importante, ¿vale? Esto es un poco lo que sale aquí. La pregunta, como digo yo, del millón. ¿Tiene sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? Yo les puedo decir que sentimientos de base sinceros los hay. Y esto quiero dejarlo, recalcarlo muchísimo. O sea, hay un sentimiento muy fuerte. Hay una gran conexión. Hay un gran amor. Y cuando yo hablo de un gran amor, hay una gran... El amor es totalmente súper sincero y súper positivo lo que veo aquí. Piensa en mí totalmente, les echa de menos porque aquí veo que sí vive todo el tiempo extrañándoles. Lo que pasa es que el orgullo, el ego, de cierta manera, no le deja ver o no le deja avanzar. Entonces crea momentos como de obstáculos y de bloqueo. Y eso es algo que quiero decir un poco en el punto real cómo están las cosas. Pero lo que hay hacia ustedes, les puedo decir, es totalmente sincero. O sea, siento que hay un claro sentimiento y una clara conexión por lo que puedo determinar y por lo que puedo ver a nivel general. Entonces, tiene sentimientos totalmente hacia ustedes. Sí les extraña porque sí veo que sí le echa de menos y piensa en ustedes. Y yo veo que sí les ama. Si hay un amor total, hay una gran... El amor es, como digo yo, es totalmente sincero. Vale, o sea, es un amor incondicional, es un amor positivo. Pero es verdad que a veces por su actitud, por su energía, por sus cosas, por el entorno. Porque el entorno también podríamos decir que crea influencias y actitudes bastante inestables. Por lo que yo puedo procesar o por lo que puedo ver aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, es un cúmputo de cosas que yo siento ahora mismo que están desordenando y alterando la relación, ¿vale? Y esto es algo que quiero que tengan muy presente a nivel general. Pero sí hay ese cúmputo de cosas, esos bloqueos y esa inestabilidad, que es un poco lo que estábamos valorando y viendo ahora mismo. Pero ya de entrada les digo lo que yo percibo y lo que me llega, que realmente hay un sentimiento y una conexión muy importante totalmente hacia ustedes. Y esto es algo que está ahí y está totalmente muy marcado. Esto es totalmente en relación a lo que es el elefante azul, ¿vale? Dejarle claro eso. Bueno, recordarle que esto es una lectura generalizada. El que quiera conmigo una consulta en privado porque quiera ver más allá, ahí están los teléfonos. Tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Bueno, vamos ahora con el tarot de las diosas del oráculo a ver qué nos dice, en qué punto está ahora mismo la A. Bueno, la María Magdalena, amor incondicional. Amor incondicional, amate a ti misma, a los demás y a cada situación, sin tener en cuenta la apariencia. Esto es en relación a lo que es el elefante azul. Vamos ahora con el talo del paraíso a ver qué nos dice, en qué punto está ahora mismo la A. Bueno, hablábamos de almas gemelas y aquí tenemos la carta Somos almas gemelas. Se ve de flores iguales, idénticas. Somos almas gemelas, ¿vale? Tanto las cosas ya no existen, ¿sabes? Nombrando las almas gemelas y nos sale totalmente la carta, ¿no? Ahora vamos con el elefante de color negro, así que por favor visualícenlo completamente. La pregunta, ¿tiene sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? ¿Tiene sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? Vamos a mirar a ver qué nos dice, qué nos marca. Vamos a mirar a ver qué nos dice. Bueno, varias cosas que quiero marcar, que quiero aquí de cierta manera. Y esto quiero, digamos que conecten de manera bastante importante, ¿vale? Un poco lo que yo puedo percibir ahora mismo en relación a lo que es el elefante negro. Bueno, van a ver, siento que, a ver, el amor, el amor, el amor de que hay aquí es bueno. Lo que pasa es que a veces se transforma en negativo porque sí es verdad que veo entornos, influencias totalmente muy complejas, ¿vale? Desde el primer momento que existe esta relación, siento que hay una persona que va y viene, como que aparece y desaparece, como que es una persona intermitente, pero que hace un daño atroz, ¿vale? Que hace un daño importante, cambia totalmente el carácter de esta persona y actúa diferente. Es como si fuera bipolar. Es como si una persona se transformara y eso todavía nos crea mayor incertidumbre, porque no sabemos el motivo, el porqué de lo que está sucediendo. Y eso les crea un efecto bastante al límite. Aquí se ve que eso les crea una gran confusión, ¿no? Entonces, el tema, el arrastre que hay es bastante complejo, ¿vale? Y les lleva un poco a la atención, a esa inestabilidad, a esos complejos, por lo que yo puedo sentir ahora mismo. Pero sí tengo que decirles, por lo que yo puedo percibir y por lo que llega aquí, que yo veo que de cierta manera les garantizo que el sentimiento no es malo, ¿vale? Pero sí hay una gran complejidad por todo lo que está sucediendo, ¿vale? Digamos, en el punto, a veces, cómo están realmente las cosas. Y eso es lo que crea la gran inestabilidad. Entonces, vamos a la gran pregunta al millón. ¿Tienes sentimientos hacia mí? ¿Puedo garantizarles que sí? ¿Les extraña? ¿Se les echa de menos? O sea, yo siento que ustedes son, incluso ellos se sienten como protegidos por ustedes. O sea, hay una gran necesidad de vuestra persona, de vuestra energía, de vuestra conexión. O sea, es importante esa unión, esa estabilidad. Ese compromiso. Porque aquí se ve como que hay una gran, digamos, importancia de ustedes, ¿vale? O sea, que por eso les echan mucho de menos, aparte del sentimiento. Aquí lo que sí vive pensando en ustedes. Pero esa manipulación y esa influencia es la que contrarresta. Es un poco la pregunta, es un poco yendo a la situación, a la pregunta, a lo que está sucediendo y a lo que está pasando ahora mismo. Entonces, todo eso les crea esa gran inseguridad y esa gran inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿me ama? Yo les digo que sí, que sí hay un amor total, si hay un sentimiento y hay un amor muy claro y muy importante, ¿vale? Es un poco lo que yo puedo percibir y sentir ahora mismo. Por lo cual, varias cosas que tengo que decirles y quiero recalcar todo el tiempo. Sentimientos hay y esto, y quiero dejarlo muy claro, si piensan ustedes, si les echa de menos y si les ama. Pero, lo que quiero decirles es esa influencia maligna que es la que está creando todo este caos desde un inicio. ¿Qué pasa? Que a veces va menos porque no existe, porque no está, es como que aparece y desaparece. Entonces, cuando aparece esta persona, es como que crea un caos en la relación y crea un poco de perturbación. Veo ese cambio anímico, veo esa actitud que nos da, no es su esencia y nos crea una grandísima inseguridad. Y eso es parte de lo que ustedes están viviendo y lo que les llega a ese caos y a esa situación realmente negativa. Pero no se preocupen porque el amor está en los sentimientos y los pensamientos están marcados de una manera muy incondicional, ¿vale? Pero, se pueden solucionar cosas, se pueden mejorar, pero eso ya se lo dejo en vuestras manos. Bueno, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el Telefrofigo. Recordarles que es una lectura generalizada. El que quiere una consulta conmigo en privado, se pone en contacto por WhatsApp. Vamos ahora con el tarot de la diosa del oráculo para el elefante negro. Acuérdense que este es un mensaje para ustedes, que sacaremos en todos los elefantes. La conexión es muy importante ahora mismo. Bueno, la diosa Ostora Fertilidad. Es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. La diosa Ostora Fertilidad es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. Aquí lo marca claramente para el elefante de color negro. Ahora vamos con el tarot del paraíso para el elefante negro. A ver qué mensaje nos da la pregunta. La pregunta de hoy es, ¿tienes sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensas en mí? ¿Me ama? Esa es la pregunta de hoy. Bueno, aquí se ve una escalera como ciudad al cielo. No debes sentirte culpable de nada. Acuérdense que esto es algo simbólico. No debes sentirte culpable de nada. Como que todo lo que sucedió, todo lo que ha pasado, todo se va a solucionar. Todo se va a establecer. No debes sentirte culpable de nada. Bueno, aquí vamos ahora con el elefante de gris plata. Pero antes de continuar, pedirle siempre en este punto. A ver, el mensaje, todos los mensajes están conectados del otro lado. Muy, muy meditados. Y quiero, de verdad, que para que la gente se sienta bien, que lo compartan para poder ayudar a más gente. Subirlo a sus redes sociales. Muy importante que si les gusta el interactivo que den a like, porque es la única forma de saber de ustedes que les gusta. Suscríbanse, por favor, y denle a la campanita todas. Para que todos los vídeos les suban. Debajo de los vídeos y el último día, escriban vuestras sugerencias, preguntas y vuestros datos para ese sorteo de esa lectura y evidencia en privado conmigo. Y el que quiere una lectura, una evidencia, un ritual, un trabajo, una conexión espiritual. Ahí salen los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono para consultar citas directamente conmigo en privado. Bueno, vamos ahora, vamos a conectar con la pregunta. ¿Tiene sentimientos hacia mí? ¿Me extraña? ¿Piensa en mí? ¿Me ama? Visualicen, por favor, el elefante gris plata. Y lo que no crean, ¿vale? Dejenlo correr al universo, al cosmos, y no les sienten que no se identifican, ¿vale? Que acuérdense que son generalizadas y a veces no conectamos. Bueno, algo tengo que, a ver, aunque se hiciera. De manera importante, o sea, de manera bestial, sé lo mal que lo están pasando. Veo que hay una lucha intensa en esta relación. Digamos, hay una gran complejidad, hay muchas situaciones realmente límites. Aquí veo traiciones, veo gente también del pasado que está, digamos, influyendo, quiera o no. Esa influencia ha llevado un poco las cosas a, digamos, a llevarlas al límite. Porque sí veo que todo se ha ido congestionando, todo se ha ido puesto bastante en sí, bastante negativo todo. Y todo se ha ido alterando de manera muy clara, ¿no? Esto es un poco lo que se puede ver o lo que yo puedo percibir ahora mismo. Digamos, hay una congestión muy fuerte. Y de una manera u otra, pues, ha llevado un poco a esa tensión, a esa inestabilidad, que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero hay algo que quiero decirles. Aquí yo veo como un gran renacer, como un gran despertar. Veo también como que veo mucho movimiento, mucha prosperidad y muchos cambios a partir de ya. O sea, que lo que viene es muy fuerte para bien. O sea, es algo drástico, pero es como empezar de cero. Es como volver a comenzar y volver a que todo se vuelva a encaminar, ¿vale? Por eso digo que ahora mismo tienen que tener muy fuerte, muy buena energía, muy buena vibración para todos estos procesos y para todos estos cambios. Pero sí viene con mucha fuerza toda esta situación, toda esta estabilidad. Y veo que viene un proceso bastante importante por lo que puedo ver y sentir ahora mismo. Están en un punto, yo diría, bastante significativo por lo que se puede ver y por lo que puedo sentir aquí. Así que no tengan, a ver, cuidado con esos miedos, con esos pensamientos, con esas inestabilidades. Porque eso es lo que a veces les puede arruinar la vida y entrar un poco en una paranoia, ¿vale? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo muchas cosas, pero sé que aquí van a haber unos procesos y unos cambios muy fuertes para ustedes. Como si cerraran una etapa de vuestra vida y abrieran una nueva etapa. Entonces, ese nuevo comienzo, yo lo percibo y lo siento con muy buena vibra, con muy buena energía para ustedes. Que es lo que de verdad tienen que aprovechar para que todo esto se empiece a mover cada vez más, ¿no? Eso por ahí. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta en relación al elefante grisplata. ¿Tiene sentimientos hacia mí? Yo les puedo asegurar que sí, que el sentimiento es fuerte. Les echa de menos, por supuesto, les extraña. Me extraña, sabe que sí, sabe que hay un momento de incertidumbre en esta persona, que sí les echa de menos. Y sí, vive pensando, pero lo que les digo. Lo que pasa es que todo este proceso le está alterando y le está afectando de manera importante, ¿vale? Pero sí sé que sí, por lo que yo percibo y por lo que me llega, sí hay una clara conexión importante. Y yo veo que sí les ama. O sea, el amor es muy puro, es muy fuerte y veo que hay una conexión bastante importante. Y esto es algo que quiero que sepan en el punto real cómo están las cosas. Pero el sentimiento, les aseguro totalmente que sí está, ¿vale? Sí está muy conectado. Y yo veo lo que les digo. Veo ese gran sentimiento y veo esa gran conexión, que es un poco lo que ustedes me preguntan. Y en el punto real, cómo están las cosas. Pero que siente, les puedo garantizar que yo veo una conexión y veo un sentimiento muy importante en estos momentos a nivel general. Bueno, recordarles, como siempre, que esto es una lectura generalizada. El que quiera conmigo algo en privado, quiera saber más o quiera verlo de otra manera, ahí salen los teléfonos para consultar cita conmigo en privado. Vamos ahora con el tarot de la diosa del oráculo. A ver qué nos dice, a ver en qué punto. Bueno, la diosa segna, suministros infinitos, se te provee para hoy y para todos tus mañanas. O sea, que es una, es importantísimo lo que nos dice aquí, ¿eh? O sea, que así que están ilimitados para hoy y para el futuro. O sea, que tienen ilimitación de situación. Bueno, vamos ahora con el tarot del paraíso para el elefante Gris Plata. A ver qué nos dice, en qué punto realmente está la situación ahora mismo y qué es lo que va a suceder. Bueno, aquí sale un corazón árbol. Me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo. Me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo. O sea, que es muy positivo lo del elefante Gris Plata, ¿eh? Me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo. Bueno, estamos llegando ya casi al final de este interactivo. Te espero, y se lo digo de corazón, espero y deseo que este vídeo de hoy, este interactivo, les ayude. Conecten con él, por favor. Es muy importante que ustedes conecten, ¿vale? Que tengan esa vibra y se ilusionen. Por favor, empecemos la semana con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucha energía. Recordarles, todo está hecho con mucho amor, con mucho cariño. Todo esto lleva un proceso de trabajo importante antes y después. O sea, que llegar todos los días a subir un vídeo para mí se me hace a veces muy limitado. Pero lo hago por ustedes, para que un poco puedan tener información, verás, lo que yo percibo por la evidencia, por el tarot, ¿vale? Esa es un poco la conexión que tengo a diario. Lo que les pido, de verdad, en este momento, que saquen toda la fuerza del mundo, toda la energía positiva y las acciones. No solo vale que lo piensen, sino que lo lleven a cabo. La actitud. Recordar que muchas cosas no van a entender porque estamos en un proceso donde vamos a pasar a un nivel de conciencia mayor. Y cuando pasamos a un nivel de conciencia, es importante estar en un alto nivel de vibración. Por lo cual, todo depende de ese amor que ustedes tengan hacia ustedes y hacia los demás. También muy importante la actitud, los sentimientos, las emociones, inconsciente y consciente. O sea, es un cúmulo de cosas que es, como digo yo, perfecto para pasar a esa nueva dimensión y a ese nivel nuevo de conciencia. Ustedes mismos están viendo que la gente está cambiando. O sea, la gente poco a poco está, unos no, otros sin igual y otros sí están cambiando, de verdad. Porque saben que tenemos que cuidar y amar lo que tenemos, que es nuestra naturaleza, que es a nosotros mismos y a los demás. No podemos dar la espalda a nuestros seres de especie, sea de donde sea. O sea, tenemos que querernos a todos por igual. Por lo cual, es muy importante que ustedes vibren de esa manera. Bueno, yo antes de terminar, les pido, por favor, que este video lo compartan. Que si les gusta, ya saben, le den a like, se suscriban y le den a la campanita. Y no olviden que hoy es el último día para poner los datos y sugerencias. Y para ese sorteo de salitura y evidencia en privado conmigo. Recordar que me pueden seguir también por el Instagram, Vidente Daniel Verdin, todos juntos. Y me pueden seguir por Instagram, ¿vale? Para todos los que quieran seguirme también por Instagram, que todos los días estoy subiendo cosas. ¿Qué más? Que el que quiere una consulta conmigo, un ritual, un trabajo, una conexión con un ser querido. Ahí salen los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Recordarles que yo no solo doy la información, sino vamos al foco del problema para solucionar las cosas. Si no solucionamos, estamos en lo mismo. Estamos en esa información y nos quedamos ahí. Y la idea es que esto mejore y cambie. Cuando pasemos un tiempo, digo, bueno, pues Daniel, gracias a Daniel o gracias a ustedes también. Porque si ustedes no ponen de vuestra parte, es una simbiosis de ambas personas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Les mando toda mi energía, les mando toda mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.